La Universidad Autónoma de Sinaloa avanza significativamente en los procesos de reforma académica y administrativa y se encuentra lista para arrancar con la etapa de capacitación a docentes con el objetivo de que el próximo ciclo escolar lleven a la práctica de manera exitosa los nuevos planes de estudio desde la perspectiva del nuevo modelo educativo WAD 2022, así lo informó el doctor Martín Pastor Angulo. El coordinador del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo indicó que la capacitación a través del curso taller capacitación docente en estrategias y herramientas para la enseñanza universitaria del nivel superior centrada en el aprendizaje. Estamos cubriendo a profesores provenientes de todas las unidades académicas del nivel superior que se van a capacitar como monitores, esto es profesores que van a poder replicar esa capacitación con sus compañeros de trabajo en sus unidades académicas, una vez que ya pasen por este proceso, el cual pues va, está siendo diseñado y preparado y se va a impartir por nuestros expertos del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo de la Universidad, el CIDE. Pastor Angulo reconoció la acertada decisión del rector doctor Jesús Madueña Molina para llevar a cabo este proceso profundo de reforma que la universidad está requiriendo y agradeció a la Secretaría General, a la Secretaría Académica Universitaria y a las demás instancias. En los 150 años que tiene la universidad, no hay un dato histórico que diga que se haya hecho algo de esta magnitud anteriormente. Es una reforma completa, tienen otras etapas y que más adelante se van a ir trabajando para ir adecuando los espacios y los escenarios de la universidad en esta visión que tenemos de lo que es la universidad del siglo XXI. Universidad Autónoma de Sinaloa